Un saludo para todos los inversionistas y las inversionistas de GoArbit en ambas versiones y también los de MegaMaker. En este video vamos a analizar el siguiente contenido que detalla muy bien de cómo va a ser la solución y también algunos comentarios al respecto por estos top líderes. Le estarán diciendo la verdad a su comunidad o si simplemente quieren hacer que todas esas palabras bonitas le endulcen el oído a todos. En este momento es suscribiéndote al canal y dejándome tu like. Y sin ser más vamos a reproducir este tipo de contenido que es un tanto interesante de analizar y después comentarios personales. ...dando con los talking y demás, poder ir al proyecto. Y ya cuando estemos dentro del proyecto y produciendo dentro del proyecto, pues ahí ya vendrán los cambios. Pero por ahora es lo más la novedad, sería portugués e inglés también para... Bueno, ahí vamos a ver que es antiguo. Excelente, excelente. Ahora haz la presentación en portugués, que estás acá para poder ayudar y dar el soporte. Vamos. Entonces, parte de este proyecto que tenemos aquí junto con nuestro amigo Adrián es ayudar a las personas a hacer las actualizaciones que la empresa está dando para nosotros. Por lo cual hoy yo voy a estar interpretando parte de lo que yo estoy diciendo. Lo primero que vamos a hacer esta noche, por eso les dije, es una información muy importante, es que hay una actualización en Miramaker. ¿Ok? ¿Por qué esa actualización? Después de mostrarle lo que hay que ir a hacer. Bueno, más bien, se lo voy a contar de una vez. Yo, lo vamos a hacer de una vez y a partir de este momento, por favor, lo vamos a empezar a interpretar. ¿Ok? Entonces, esa semana tuvimos que hacer un test con un nuevo comunidad. ¿Y quién? Sí, en portugués. Corporativo no tiene el poder sobre este nuevo proyecto. Correcto. De manera que la palabra o la expresión comunidad colaborativa tomó un significado real. De manera que cuando el corporativo toca las puertas de la comunidad y llama a los tops que nos hemos mantenido, los top makers, que nos hemos mantenido al frente para que juntos hagamos el proceso de contribución. Sucede entonces que, estando ahí, vemos que las decisiones son en conjunto. Por lo cual, esta semana, lo que hemos hecho, muchos de ustedes se han dado cuenta, ya sea porque sus referidos les han hecho saber o porque usted ha sido uno de los que ha recibido, le hemos tenido que llamar y solicitarle, o por el bot, solicitarle que haga el proceso de contribución. Lo pongo así, de esa manera, porque ha sido un trabajo entre usted, perdón, entre el corporativo, entre nosotros como un mando medio para poder ayudarle a usted a hacerlo, y por supuesto, usted, tomando acción y procediendo a hacer la contribución. Al usted hacer la contribución, apoyó y está apoyando, y si no lo ha hecho, apoyará al hacerlo a toda la comunidad. Procediendo a que sigamos avanzando. Entonces, comunidad. El proceso de la Sweetie Go no se pudo llevar a cabo como se tenía pensado, no porque alguien detrás del asiento en una oficina decidió complicarnos a nosotros la existencia, sino por el contrario, porque nos demostraron por medio de que ellos no tienen el control total, sino que es un proceso de trabajo colaborativo, donde nosotros tenemos que poner de nuestra acción y de nuestra parte para que eso también funcione. Y esa es la razón por la cual Sweetie Go tuvo que darle más tiempo pensando en usted, que ahora que recién se abrió Sweetie Go, usted tenga la oportunidad de conectar sus cuentas y sincronizar sus cuentas de la Founder Talker, de la que está haciendo el retraso, digamos, para que podamos continuar. Cuando usted entre en este momento, vaya, entre, apenas termine este vivo, o entonces si está desde otro dispositivo, conéctese a app.megamaker.org. Y si cuando usted entra ahí, ve un mensaje que le dice que vaya a WhatsApp, hágalo de inmediato, porque necesitamos de su acción. Con Sweetie Go, para que tenga una idea clara de lo que se viene con Sweetie Go, de lo que estamos haciendo con Sweetie Go, y usted va a poder quedar participando para que al final de este en vivo, usted le pueda ganar 10 tokens. Y es, usted hizo las bien las cosas. Si este proceso no lo hacemos todos juntos, entonces va a haber un mal retraso. Y yo sé que el IESER se merece no ser retrasado. Entonces lo que quiero premiar es, o lo que estamos tratando de premiar es, a los que hicieron bien las cosas. Y no quiero decir que los demás lo hicieron mal a propósito, tal vez no sabían, o tal vez no tuvieron el tiempo, o no tuvieron la información correcta. Y también con el bot de la comunidad de poder crear riquezas. En esta unión la hemos hecho y la continuaremos fiel, fuerte, firme, porque creemos en usted y porque queremos lo mejor para usted. Por esa razón, hemos decidido unirnos, siendo uno, para poder ayudarle a toda la comunidad a recuperar su dinero. Así que usted quiere asistencia, quiere que un top maker, de los que están bien educados, de los que tomaron la información correcta, y que quiere poder compartirlo con usted. Recordarles que estamos tan cerca de que todo pase. Y aquí es el momento donde los que decidan tomar acción, en este momento recibirán una bendición mayor. Darían, a usted no le sale mensaje, de estar en WhatsApp, solo deja contribuir directamente. Porque ya vos estás avanzado, mi hermano, ya vos estás en un proceso de... Y claro, supuestamente increíble o no, estos líderes siguen convenciendo a muchísimas personas de contribuir en la nueva DAO de Mega Maker, sin haberles pagado el saldo de Street Go de 2 y 3.0. En este caso, la mayoría ya tendría sus founder token, y los que faltarían simplemente son, por unos casos específicos, de que se equivocaron la billetera dos veces, o que simplemente no habían hecho la confirmación vía WhatsApp. Su cuenta le aparecía como autenticada, sin haberse autenticado, obviamente. Y también otros problemas que vienen de un nicho completamente diferente, dirán la opción de tickets la semana que entra. Pero, al caso. Estos líderes lo único que hacen es con su comunidad, hacerles vender la idea de que están en la mejor visión del mundo, y que simplemente como todos son networkers, y se encargan de hacer una parte colaborativa, supuestamente con este sistema, creen que lo van a hacer funcionar todos ellos, y cada uno de ellos. Cuando realmente lo que están esperando la mayoría de personas, que se conectan a esas presentaciones, a esos Zooms, y que simplemente ya van suscriptores de todos los canales, que creamos contenido sobre esta empresa, va a ver lo siguiente. Y es personas que están esperando más de un año y cuatro meses, para ver un dinero que a día de hoy, no se les ha sido asignado a todos y cada uno de ellos. Y me sorprende mucho los mensajes de esas personas, diciendo que estamos en la mejor empresa, que yo sigo confiando con toda la fe del mundo, y que ese dinero incluso, ni siquiera lo voy a retirar, sino que lo voy a reinvertir todo. Así que eso ha sido todo por el día de hoy, se seguiré informando sobre este tipo de situaciones, y vamos a ver si el tiempo da la razón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!